Música Los pandilleros me lo fueron a sacar de la casa y fue un milagro que no me lo mataron Fue un milagro, me le dieron dos días para que se ingresara o lo iban a matar a todos Juana huyó del Salvador porque las pandillas querían reclutar a su hijo Entonces yo salí me acuerdo que salí un domingo sin dinero, sin nada pidiendo, nomás con lo que traían y así llegué a México Oscar también se refugió en México y después de un año consiguió empleo en una fábrica Ahí cuando vivía yo había pandillas y luego me pedían favores me pedían favores y que si no lo haces pues te vas a morir me amenazaban bien feo si le hicimos que otro favor ibas a traer personas en una moto ya luego pues no, pues yo tengo mi familia y todo eso ya cuando, o sea, ya no les hice favores me querían matar dos veces me siguieron con un arma de fuego por separado, sin conocerse a inicios de 2016 Oscar y Juana salieron del Salvador y se escondieron en Tapachula, Chiapas para salvar sus vidas meses después pidieron asilo hoy son residentes sus historias, casi idénticas son muestra de un problema que se repite una y otra vez la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados eligió a la ciudad de Saltillo para echar a andar un programa piloto junto con el municipio para que los refugiados centroamericanos puedan comenzar de nuevo la ciudad fue considerada por sus niveles de desarrollo y oferta de empleo el programa comenzó en agosto y beneficia a 26 centroamericanos entre ellos Juana y Oscar en abril llegan 27 más Saltillo quiere convertirse en una ciudad santuario para los que buscan asilo nosotros nos queremos convertir en la ciudad o en el municipio donde todos quisieran vivir y pues bueno lo que tenemos que hacer hacerlo con un orden entonces yo creo que se puede hacer siempre siempre hay la manera de apoyar y de ayudar este programa piloto funciona con la participación de la sociedad civil mientras los empresarios contratan a los refugiados una escuela privada ofrece becas para los niños que la violencia dejó sin estudios los primeros días se les trató de bueno hacer una prueba para ver su nivel de conocimientos se les ubicó en el grado escolar que más convenía y por supuesto que estamos teniendo el apoyo de la Secretaría de Educación Pública para que se regularice su escolaridad con Donald Trump las opciones se redujeron para los desplazados por la violencia en Centroamérica el 6 de marzo el republicano anunció la suspensión de las solicitudes de asilo por cuatro meses y un recorte en los espacios para los refugiados viendo cómo está la situación allá cómo está con el presidente que está ahorita pues y que están hasta deportando personas pues no pues cuando yo venía allá pues sí esa era mi mente llegar allá a esta zona pero ahora ya ya no me quedo acá y firmemente así México ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse en destino en 2016 más de 8100 hondureños guatemaltecos salvadoreños y nicaragüenses solicitaron asilo y con este programa las familias centroamericanas tienen una nueva oportunidad mi sueño es poner un negocio de comida como como un comedor y pues él dice de que que sí lo vamos a lograr con imágenes de Fernando Dávila desde Saltillo para el financiero Bloomberg Neldi San Martín